SKL es la asociación de los 249 municipios suecos que bajo la modalidad de participación y diálogo ciudadano construyen un país que crece día a día ofreciendo calidad de vida a sus habitantes, potenciando un modelo de cooperación participativo incluyente y que desde un enfoque diferencial territorial tenga un impacto directo en la construcción de paz. De hecho fuimos invitados por la Asociación de Municipalidades de Suecia, que son 290 municipios asociados y 20 regiones. Y destacamos dos aspectos muy importantes. El primero, las metodologías que ellos aplican en lo que tiene que ver con diálogo ciudadano, cómo los gobiernos locales sostienen de manera permanente un diálogo con la ciudadanía organizado y van mucho más allá a hablar con las mismas representaciones de las comunidades. Es decir, hablan desde el ama de casa, del niño, del adulto, del mayor, del adulto mayor, con poblaciones de manera diferencial en muchos procesos de construcción colectiva, de espacios públicos, de construcción de política pública. Para la primera semana de septiembre, la Asociación de Municipios fue nuevamente invitada a exponer su experiencia y participar junto con las delegaciones de Montes de María, el Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno, Valle del Cauca, Pradera y Florida, de modelos de diálogo ciudadano exitosos en la ciudad de Estocolmo, donde se han materializado acciones propuestas por la comunidad. El hecho de compartir la experiencia nuestra nos permite fortalecer los niveles de cooperación con ellos. De hecho, está previsto que en noviembre vamos a tener aquí en Ocaña la presencia de un delegado de la cooperación sueca, quien le va a comentar a los nuevos alcaldes y alcaldesas en la capacitación que se va a realizar, la metodología de diálogo ciudadano y también la oportunidad de fortalecer el proceso de la Asociación de Municipios en generar cada vez mayores capacidades. El recorrido incluyó conferencias con expertos en diálogos ciudadanos, así como visitas a municipios donde se han ejecutado diferentes proyectos con base en esta metodología.